Resident Evil 7 es, probablemente, el mejor Resident Evil de la historia. Sí, créeme, que sé que suena raro, pero déjame explicarte. Me acuerdo perfectamente la primera vez que vi Resident Evil 7 y, bueno, sí suena normal, ya sabes, acordarse de algo así, pero ni siquiera me acuerdo que desayuné hoy, así que saca cuentas. Además, no, no estoy hablando de la primera vez que lo jugué, o de cuando salió, o de cuando puse el gameplay de YouTube de fondo y me imaginé jugarlo porque no tenía ni para comprarlo, sino de cuando vi este primer trailer. Si te soy honesto, lo odié. Representaba todo lo que yo odiaba en ese momento de la industria de los videojuegos. Era un cambio radical y, en mi mente, ese cambio era para peor. Odié el hecho de que no podía ver ninguno de los personajes originales, no estaba Chris, no estaba Wesker, no estaba Jill y su minifalda. Y más que definitivamente, no estaba Leon. Era un juego de Resident Evil y al mismo tiempo no lo era. Es raro porque cuando veo hacia el pasado me doy cuenta exactamente qué tan equivocado estaba porque, en realidad, Resident Evil 7 puede que sea uno de los regresos de una saga más perfectamente diseñados en la industria de los videojuegos de una franquicia que poco a poco iba decayendo. Hoy vamos a saber exactamente cómo fue que Resident Evil 7 salvó la saga entera. Resident Evil 7 Mira, en este momento Resident Evil 7 es un juego más viejo que Mamacoco en sus últimos días. Salió hace 7 años y, sin embargo, aquí estoy yo todavía hablando acerca de un juego y haciéndole un video porque lo volví a jugar y con solo pasarme el intro, el juego volvió a atraparme con su historia y gameplay. Mira, si hago un esfuerzo en recordar la primera vez que jugué un juego de Resident Evil me gustaría creer que ese sentimiento era exactamente lo mismo que sentía. Miedo. Una sensación extraña. Quizás algo así como cuando estamos en un lugar y sentimos que alguien nos ve de lejos pero no sabemos quién. Y este intro de este juego está prácticamente plagado de momentos como este. Y lo curioso o la genialidad detrás de este juego es que en realidad no se trata acerca de cuánto miedo y terror este juego es capaz de juntar y meternos por las venas sino acerca de qué tan bien maneja las diferentes partes y cómo sabe cambiar la atmósfera en un segundo. Si hay algo que recuerdo perfectamente acerca de la primera vez que jugué Resident Evil 7 entonces eso tendría que ser cuando vi esta reja cerrada. No sé, pero mira, algo acerca de la casa en el fondo y lo extraño que todo se veía simplemente gritaba a que algo andaba mal. A ver, claro, sí, es un juego de Resident Evil y obviamente algo iba en algún momento a salir extremadamente mal. Pero no es sino hasta cuando entramos a la casa que nos damos cuenta de exactamente qué tan tidos estamos en realidad. Es una locura pensarlo y en realidad hasta tenía perfecto sentido. Pero cuando esa puerta se cierra detrás de nosotros y cada sonido del exterior desaparece por completo es como si el juego estuviese tratando de hablarnos. El escenario cambia totalmente y si no estabas prestando atención probablemente ni te habrías dado cuenta. Ya no teníamos la seguridad del exterior y la posibilidad de correr a nuestro carro y devolvernos por donde vinimos. Solo pensando en esto e imaginando que hay gente que es capaz de jugar, es más no, ni siquiera jugar, de pasarse fácilmente este juego en realidad virtual me hace saber la fortaleza mental que esa gente tiene que tener o lo enfermos que son. Porque mira, este juego te caga. En serio, la atmósfera siempre se siente tensa, pesada y sin embargo por alguna razón nunca es demasiado tensa o demasiado pesada como para que no podamos continuar jugando o que nos quite las ganas de jugar por el miedo que tenemos. Es como una danza magnífica entre ser demasiado y tener la cantidad perfecta de terror. Y la razón de por qué hablo tanto acerca de esto es porque Resident Evil 6 no fue para nada especial. A ver, sí, tenía sus momentos, quizás uno o dos. Pero cuando es directamente comparado con Resident Evil 7 es que nos damos cuenta de qué tan increíble fue el regreso de una de las sagas más importantes de la industria y del género survival horror. En Resident Evil 7 éramos un humano normal. Oh, bueno, al menos eso es lo que creíamos. ¿Alguien tiene sed? Si alguien tiene sed, trae un vasito y se lo llenamos. Aquí somos buenos. Bueno para correr, vámonos para el coño. La escalerita. Lo peor es que... ¡Ay, para mi mano! Ya va, espérate, no podemos dejar la mano. Después, ¿cómo me la pego? Vamos acá. Mano. ¡Qué locura esta mierda, dale! Pero como éramos un humano común en una situación bizarra, todo se sentía mucho más... real. Aún cuando había motantes cambioformas y un maldito viejo que le mochaba el brazo a su hijo cada cinco minutos, aún así, todo se sentía mucho más realista. Ah, güey, bueno, este tipo es agresivo, ¿no? No, 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 no dije nada. ¡Ey, no dije nada! Una tripita, sabroso, mira. No, mi favorito. Exactamente lo que quería comer hoy. ¡No, no, no, no! ¡Ya tú estás comiendo! ¡Cállate una puta, ve! ¡Ya está para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Por favorito, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se sabía que iba a ser más... Señora, respete. Es más, si lo piensas, hasta nuestro propósito de por qué estábamos en este lugar tenía sentido. Estábamos tratando de encontrar a nuestra novia. Si hubiésemos sabido lo que estaba pasando, probablemente dejábamos a esa perra. Pero el hecho de que todo sucedió como pasó solo hizo que la experiencia en general se volviera mucho más disfrutable y mucho más como un Resident Evil en realidad tiene que ser. Es más, si me pongo a pensarlo, el simple hecho de que nuestros ojos reaccionaran a la oscuridad y la luz como lo hacen en la vida real hacía que toda esta experiencia fuese mucho más creíble. Y sucedía así porque era un juego en primera persona y era algo que no podían hacer tan perfectamente en tercera persona. Es interesante sin duda alguna, porque hasta los efectos del sonido de la casa te hacen sentir como si algo te estuviese observando desde la oscuridad. Y no te lo tengo que recordar, pero oscuridad y lugares extraños eran lo que sobraban en esta casa. Mira, algo que tenemos que recordar es que este juego salió poco después de la demo de Pete. Y en esa demo estábamos prácticamente siendo cazados por un auténtico demonio del inframundo. Y aun si nunca lo jugaste o no tenías idea de que existiera, el mismo sentimiento estaba presente en este juego. Mira, si llevamos esto a un tono completamente diferente, Ethan es prácticamente un enfermo mental. No, no, en serio. El tipo viaja a través del país entero para encontrar a su novia. Todo bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Quién no lo haría, honestamente? Pero apenas llega, comienza a ver animales mutilados por todos lados. Ve un altar creado a partir de estos mismos animales reventados y picados en pedazos. Encuentra la maldita cocina en donde Satanás se hace sus arepas todos los días. Encuentra unas grabaciones de tres tipos siendo reventados en consecutivo. Un cuerpo flotando en el sótano de la casa y hasta un cuarto de tortura. Y aun así, el tipo estaba dispuesto a seguir buscando para encontrar a su novia. O sea, mira, no es por nada. Pero este tipo o era un auténtico psicópata de una y por eso se le escapó la novia. O, bueno, también es una posibilidad, era un auténtico chat. Dígame si está aquí adentro. Míralo. No me vio. ¿Cómo no me vio? Y por alguna razón no pensamos en estas cosas mientras jugamos. A ver, mira, ahorita que lo estoy pensando y analizando, estoy haciendo este video. Pero aún, mientras jugamos y todas estas cosas parecen no tener sentido. Algunos, sí, tienen sentido. Y no solo tienen sentido, sino que se siente correcto. Es como si el gameplay estuviese perfectamente diseñado para la narrativa y las cosas que vemos. Es más, en muchas maneras, me gusta pensar algunas veces que Resident Evil 7 es el Resident Evil perfecto. Puede que no lo sea. Recuerda que dije que me gusta pensar que sí lo es o puede que sí lo sea. Pero al final del día, lo que importa es que es un juego que realmente vale la pena jugar. Que es un juego que puedes jugar una y otra vez años y años después de su salida. Y que te sigue causando las mismas sensaciones que en su inicio logró causar. Y este juego logró hacer todo esto y hasta más. Es prácticamente como lo que pasó con el remake del Resident 4. Expandió el universo que ya todos conocíamos. Exploró algunas otras cosas. Arregló un par de errores. Y al final del día, era la experiencia que todos y cada uno de los que jugamos este tipo de juegos estábamos esperando. Y como Resident Evil 7, era un tremendo juegazo. Una experiencia, porque en realidad Resident 7, como muchas personas han dicho hasta este momento. Es probablemente el juego que pudo haber destruido la franquicia por otros 10 años. Pero que terminó salvándola de sí misma. Echame una miaja. O una cagadita. No hay ni agua en la poceta. ¿Quién? ¿Quién? Oh, de pronto crees que te voy a ir a abrir, huevón. Oh, de pronto crees que te voy a ir a abrir, huevón, 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 huevón